Bienvenidos a MercadoMiami.com Soy Fernando Pettineroli, Listing Agent con Keller Williams Hoy vamos a ver una unidad realmente espectacular En Icon South Beach A veces que decimos, imágenes valen más que mil palabras ¿Qué puedo decir de la imagen de este apartamento? De lo más espectacular que he visto en los últimos tiempos Pueden ver Star Island Venetian Island El puerto de Miami, al fondo el Downtown Todo el segmento del puerto Por supuesto, ni bien salimos del puerto Fisher Island, al final Es realmente de locos Increíble la vista de este apartamento Y al final, estamos en un broker open Por supuesto, estamos todos aprovechando a tomar fotos de esta vista increíble Si ustedes ven al final, voy a caminar por esta larguísima terraza Debe tener por lo menos unos 50 pies de lado Estamos en el corner del edificio Al final, al final Se puede ver hasta incluso la playa en South Beach Está localizado en un punto clave Cerca de todo realmente Y un edificio de altísima, altísima categoría Vamos a aprovechar a verlo adentro un poquito Las terminaciones son espectaculares realmente Fíjense el tamaño Excelente living room Con cocina Abierta Top of the line appliances Sub-zero refrigerator Stainless steel Everything Todos los countertops de granito Y claro, la vista es... Se come todo la vista realmente Es tan impresionante la vista Este era el comedor, el dormitorio número 3 Pero fue abierto para ser un comedor formal Voy a entrar adentro del departamento Para que vean como es un departamento De más de 4 millones de dólares Casi 5 millones de dólares en South Beach Este es el... Toilet Voy a entrar al master De la casa Entra a la derecha están los closets Realmente espectacular Todo California closets completo Este es el master bathroom Double sinks Una gran gran bañera jacuzzi con cascada Y una ducha doble Realmente impresionante Muy bien terminado todo Los pisos realmente espectaculares Son opacos De piedra natural Es de locos Esta es la vista del master Del master bedroom Que tiene un sofá gigante De 4 puestos Todo es realmente a un tamaño gigante Imagínense despertándose Con esta hermosa vista de Miami Cómo decirle que no a esto, no? Creo que vale cada uno De los 4 millones 975 mil dólares Sin ninguna duda Vale cada centavo Uno de los listing agents ¿Qué puedes decirnos acerca de este condo? Oh, este es un gran condo Es el icono de la pared Los gastos son muy altos Pero viviste en el mejor edificio en la pared Gracias Voy a entrar al dormitorio número 2 Que es en suite Por supuesto todo está estupendamente decorado Realmente la decoración de este condo es espectacular No me canso de ver la vista realmente Voy a tomar más tiempo de los programas típicos nuestros Porque la vista es de locos Realmente es increíble Un muy cómodo segundo dormitorio Con un baño full También Como ustedes pueden ver Gran terminación Gran estado Disponible en el mercado Ahora mismo 4 millones 975 mil dólares Se ponen dentro de este apartamento Gentileza de silver Tres cuartos originalmente Tres baños Y un medio baño 2145 pies cuadrados Realmente espectacular Para más información MercadoMiami.com O en Miami me pueden llamar ahora mismo Al 786-505-4007 786-505-4007 Soy Fernando Pettineroli Para MercadoMiami.com Para comprar o vender en Miami Contáctenos hoy Disque 786-505-4007 O visite MercadoMiami.com Confidencialidad absoluta